muy buenos días a todos estoy fabrica hernández todo el mundo me conoces ahora estoy aquí a gente viene y revises en miami beach vamos a ver tenemos aquí estamos en el castell beach a 54 45 para ver la rentabilidad la ocupación la venta la compra del castell beach el alquiler también aquí esta semana para la semana del 13 de mayo hasta el 20 de mayo aquí se ve a la pantalla que ha pasado esta semana tenemos todavía 57 propiedad de la venta acuérdate que tenemos 18 plantas aquí el castell beach con 485 propiedad en total ok tenemos dos propiedad nueva la venta esta semana tenemos el 433 que es un pequeño estudio vista a la valla al precio de 297 con 700 ustedes se pueden dar cuenta que los precios se van subiendo todavía no creo que un día puede ser que se va a estagnar pero no me extraña que se va a bajar porque el mercado está muy muy caliente y todo el mundo no está abierto todavía entonces que tenemos más tenemos también el b7 este que es un apartamento que está a la primera planta con una habitación y un baño en medio que está un poco amplio está el precio de 315 mil dólares como se puede dar cuenta acá además tenemos los departamentos que suben poco de precio se ve aquí tenemos el bh1 que estaba la semana pasada no sé si se acuerdan ustedes a un millón 125 mil ahora un millón 155 mil le subieron un poco y más tenemos también el 1129 que es un estudio vista al océano con un balcón que es muy lindo este estudio también era el precio a 359 la semana pasada ha pasado a 369 esta semana entonces qué más al final tenemos dos también listing que se quitaron del mercado aquí uno que está expirado que es el m 14 que era unidad muy grande con tres habitaciones dos baños en medio este estaba a un millón 175 mil y ahora el listado está expirado y al final tenemos uno que está cancelado no lo sabemos puede ser que como la actividad está muy buena aquí en el castle beach se vende muchísimos en los habitaciones hay casi 95 por ciento de ocupación entonces la gente se queda un poco con los departamentos el 1710 yo estaba diciendo que es un estudio vista a la valla que estaba este al precio de 225 mil lo quitaron de la venta y estas señores para el tema de la compra esta semana vamos a ver qué ha pasado por la renta por la renta aquí tenemos una habitación que está alquilada que es el 1602 es un estudio también que está alquilado 1400 dólares y al final tenemos uno que estado también expirado que es el 603 que era el precio de 2200 dólares y está señores si usted quiere ver un poco más de número o aquí directamente a la página del castle beach se puede ver toda la historia al www.castlebeachreport.com o se puede llamarme o mandarme un whatsapp directamente a un número 786 603 0184 y aquí está señores si usted no está abonado a mi cadena de youtube acuérdate es gratis yo pongo más noticias del castle beach de otro edificio y también de la ciudad de miami vida el alquiler cómo se comporta el negocio se puede aquí pones en sus cuales así recibirá la vídeo gratis cada vez que yo pongo una online acuérdate puedes también me seguir en facebook instagram linkedin pinterest muchísimas gracias de había mirar este vídeo señores nos vemos pronto hasta luego papá